No puede ser. Tienen que contestar. Tienen que responder ante la corrupción y tienen que responder ante todo el descaro que envuelve la sociedad cubana. No dejan vivir a la gente, caballero. Si eres periodista independiente, porque eres periodista independiente, porque si no estudiaste periodismo eres un intruso, como le dijeron a Luz Escobar, que la quieren procesar ahora y también al jefe del estornudo, a uno de los redactores del estornudo. Los quieren censurar, los quieren encarcelar, los quieren procesar por intrusismo, porque ellos no son periodistas y cómo van a ejercer de periodista, porque eso es un delito. Señor, delito es inventar un caso, como están haciendo con Ferrer. Delito es mentir descaradamente, manipular a un pueblo por 61 años, jugar con los destinos de una nación, destruir la familia cubana. Eso es un delito y eso es lo que están haciendo los dirigentes. El juicio de José Daniel Ferrer ayer quedó concluso para sentencia. Eso sucede mucho en Cuba porque los tribunales provinciales, municipales, toda esta gente, todo lo resuelven así. Después la gente en la cárcel, usted se entera y usted tiene que apelar y ahí te dan el veredicto. No es como en los lugares, porque aquí sucede también eso, pero después usted se reúne, vuelven a citar y la gente va a la corte y el jurado y leen la sentencia. Y ahora pueden esperar hasta 45 días para contestarle a un hombre que está preso hace más de ciento y pico de días, secuestro, separado de su familia y que ha tenido que enfrentar un proceso amañado. ¿Por qué amañado? Porque no dejaron llegar a los testigos, porque el juez no dejó pronunciar palabras como opositores, un pacu, dictadura. Cada vez que iban a decir esas palabras, tocaba la campanita. No, no procede. No, no puedes definirlo así. No, no, no. ¿Qué es lo que van a decir? ¿Cómo van a definir lo que está pasando en Cuba si no se puede decir dictadura? ¿Cómo se van a definir las cosas y cómo se va a contar la historia si el arresto, los atropellos, los registros, el secuestro? Todo sucedió en la sede de la Unpaco en Santiago de Cuba. ¿Cómo no se va a poder mencionar la sede de la Unpaco? Bueno, pues ese fue el juicio que le hicieron a Ferrer. Más de doce horas y pico duró aquello. Eran las once y media de la noche y todavía no se había acabado. ¿Qué nivel de descaro? Sin embargo, el tribunal militarizado todo alrededor. No dejaban pasar a nadie, no dejaban que la gente grabara, no dejaron llegar a los que querían cubrir, a los periodistas. No dejaron llegar a la gente que iba a apoyar a Ferrer. No como testigos, sino presenciales en el juicio. No dejaron nada. Ellos no dejan absolutamente nada, pero ellos siempre están abiertos al debate, acuérdate. Ellos se quieren sentar a debatir y a conversar con los exiliados cubanos. Esta gente que son capaces de cerrarte por fuera con un clavo y una tabla, la puerta de tu casa, clausuráltera, para que tú no puedas salir, para que tú no puedas hacer tu trabajo, para que tú no puedas reportar nada. Señores, pero por favor, pero ¿cómo es posible que todavía haya gente que sea capaz? Bueno, yo sé por qué lo hacen, porque son evidentemente requeridos por sus amos para que hagan ese trabajo en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que haya gente que todavía justifique lo injustificable de la dictadura cubana? ¿Cómo esas ciberclarias que están revueltas, parece que le dieron megas de más? Ahora, hoy a mí me amanecieron los buzones con un nivel de ataque por la caravana que están aterrados todos, 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 todos. Por hacer, los agentes de la seguridad del Estado incluso llamaron a testigos que luego sí pudieron llegar al juicio, hablar y a testificar. Creo que testificaron a favor de Ferrer, de los testigos de Ferrer, solamente dos pudieron entrar, pero esos testigos fueron, escuchen bien, interrogados y presionados previamente por la seguridad del Estado. ¿Qué vas a decir en el juicio? Tú no puedes decir eso. Si tú dices eso, te vas a buscar un problema. Tú no puedes declarar para que liberen a Ferrer, porque Ferrer es un dictador, porque es un asesino, porque es un tipo que golpea, porque es un secuestrador. Señores, ¿cómo se llama lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo se llama lo que ustedes están haciendo? Que están desoyendo todos los reclamos de la comunidad internacional, los reclamos de las administraciones y de los países libres del mundo que están exigiendo que José Daniel Ferrer sea puesto en libertad inmediatamente. Esto es una vergüenza, caballero. Esto es una vergüenza, pero tienen tanto miedo. Saben que están en el final de sus días. A la dictadura le quedan horas. Cada vez estoy más convencido de eso. Porque cuando tú ves la reacción rabiosa y aterrada de todos estos sicarios, tú te das cuenta que el miedo que tienen, el miedo de que le pasen por arriba con las banderas de la libertad y la democracia, ese miedo no lo van a poder superar nunca. Nunca lo van a poder superar. Pero por eso nosotros vamos a hacer la caravana el 29 de febrero. ¿Para qué se acabe el descaro, caballero? Para apoyar a la administración Trump. Para que la comunidad internacional vea que los exiliados cubanos, el verdadero exilio cubano, sí apoya las restricciones de la administración Trump a la isla con el fin de acabar de tumbar la dictadura cubana. Tenemos que ir el 29, todos a la calle 8. Recuerden que el itinerario cambió un poquito. La gente me ha estado preguntando. Vamos a salir de Ponce de León y Salamanca, que hay un parquecito allí. Es una cuadra antes de Salamanca. Creo que es Antilla, Antillana, algo así se llama la calle. Frente a un restaurante, hay un hotel allí que tiene un restaurante griego muy bueno. Bueno, en ese parquecito, que es una pequeña cuchilla, allí nos vamos a reunir la gente que pueda llegar allí. Y de allí partimos dos de la tarde en punto. Ponce de León hasta la 8. En la 8 hacemos derecha. Todo para abajo hasta Brickel Avenue. En cuando pasemos frente al obelisco este, al monumento que hay de las personas, de los mártires de Buccanico, Chino, pues allí, según una iniciativa que tuvo el IES Ser Ávila, que me parece genial, se la compré inmediatamente, soltar unas palomas blancas como señal de libertad, de paz y de homenaje a estos cubanos que pusieron su vida por delante. Cosa que no está dispuesto a hacer, creo que casi en este momento. Luego seguimos de allí, no va a haber una parada. Va a ser sencillamente como más despacio, soltamos las palomas y seguimos hasta Brickel Avenue. Ahí se hace una derecha, se agarra todo Brickel Avenue hasta la US One, la US One, y allí nos dispersamos. Recuerden que no va a haber un acto, no va a haber un discurso, no va a haber un teque. La idea es salir en nuestros carros con música, con bandera, con colorido, con pancartas, con alegría para reclamar de una vez y por todas que termine, que cese, que caiga la dictadura cubana. ¿Cómo va a caer? Con el apoyo de todos nosotros, con la presión de todos los cubanos dentro y fuera de Cuba y por supuesto, con todas las sanciones que está tomando la administración Trump. Muy bien, vamos para allá, vamos a apoyar. Y mira cómo está la gente de embullada. Que nadie me diga que esto va a ser un fracaso. Cuando tú ves a la Ciberclar y así, que son las seis de la caravana, y el buzón empieza a clinc, 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 clinc. Eso me da a mí la medida del éxito tan grande. Apabullado, avasallador, que ya tiene esta caravana. Recuerden que hay convocatorias en Kentucky, en Madrid, en Berlín, y también se suma México hoy. En México también hay una caravana. Y en New York, también en el 315 Lexington Avenue, frente a la sede cubana de las Naciones Unidas. Allí todo el mundo dándose cita para también transitar o protestar o proyectarse como esté planificado en la Gran Manzana. Artistas que se suman a la caravana, gracias a Dios. Uno, uno se ha reportado. Espero que participen más. Pero el único que se ha reportado es él. ¡El único! Invitó a todos a participar de esta manera. Bueno, no, espérate, no es el único. Estoy mintiendo. Babylores también compartió en sus historias la convocatoria a la caravana, que me interé. Que él primero puso el cartel y taggeó a todos los artistas. Un ratito después lo quitó. No sé si es que todos esos amigos artistas le dijeron, hermano, pero tú estás loco porque tú me vas a taggear a mí. Tú te imaginas a la señorita Dayagana taggeada en la caravana del 29, ahora que acaba de recibir la residencia. Y que está loca por volver al terraplende donde salió en Saratoga. Oye, claro, así pasa. Pero yo sé que se van a sumar muchos otros. Yo espero también que Orisha, si se puede sumar, que si están en Miami. Y todos, todos los artistas. Recuerden que es dentro de los carros. Toda esa gente temerosa, todas esas mulas temerosas que se me han acercado y me dicen, yo apoyo la caravana, yo quiero ir, yo quiero participar, pero tengo miedo porque yo tengo mi hija en Cuba. Y ahí me van a grabar y van a ver que yo participé. Señor, dentro del carro con los tintes Windows no lo ven. No saquen la cabeza por la ventanilla si tienen miedo. Pero participen todos. Es importante. Todos sumamos. Somos muchos y somos buenos. Mira la gente cómo está. Ya la gente ha invertido dinero y todo en las caravanas. Mira esto. Ponle audio. Miren, amiga, cómo está quedando esto. Espectacular. Solo faltan las banderas, señores. Y ya estamos en la calle 8. Oye, súmate. Súmate, no te quedes fuera, no te quedes en tu casa. Sábado 29. Este sábado a partir de las 2 de la tarde. Vamos a gritar todos. Vamos a alzar la voz todos. Vamos a hacer ruido todos en esta ciudad. Vamos a demostrarle al periódico Granma cuánto miente, cómo manipula toda la verdad, toda la realidad de los cubanos de a pie. Se han pasado semanas diciendo que los cuatro señores de Alianza Martiana que desfilan con sus carros, que somos 8 carros, 8, no más de 10 carros, que desfilan hace unos días los domingos por la calle 8. Es la demostración inequívoca de cuánto el exilio repudia a la administración Trump. Cuando el Granma vea el lunes, el sábado en la tarde, porque vamos a transmitir toda la caravana y todo. Cuando los pseudoperiodistas del Granma vean esa calle 8 llena de carros, cuando todos los ciberclarias vean esa multitud de gente alegre, esperanzada, con ganas de cambio. ¿Cuál va a ser el discurso? ¿Qué van a decir? Yo te lo puedo adelantar. ¿Quieres que te lo adelantes? ¡Wow! La ultraderecha de Miami se une contra el dolor porque es importante entender que están separando a la familia. La familia es la que primero está afectada. Sí, la familia es la que primero está afectada, pero no por culpa nuestra, sino porque ustedes, dictadores, las tienen de escudo, las tienen de rehenes y las ponen delante de todo justamente para manipular el sentimiento del exilio. No nos callamos más. Se acabó el abuso, mi amor. Sorullo, sorullo, suelta lo que no es tuyo. La libertad es nuestra. El sábado 29 a la calle 8. Cubanos de todo el mundo, cubanos de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Ha llegado la hora de unirnos para derrocar la dictadura castrista que por 61 años nos oprime. Ha llegado nuestro momento de unirnos y decir basta. Este 29 de febrero, cada comunidad de cubano en todo el mundo, vamos a ir frente a la Embajada de Cuba y apoyar la política de Donald Trump hacia los comunistas que nos oprimen. Con pancartas y consignas apoyando a Trump y a la liberación de Cuba. En Miami estaremos en la calle 8 a las 2 de la tarde. Únete, cubano. Ha llegado la hora. ¡Viva Cuba libre! Trump 2020.